Oye, nosotros somos 21 Sandungueros, directamente para Indaclab, DJ Fiero, tu sabes papi Ella es la chica sensual, y si te atrapa te va a secuestrar Yo soy la chica sensual, y si te atrapa te va a secuestrar Yo soy tu chica sensual, 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 soy tu chica sensual Estoy ready para darte, ready para tocarte, soy tu chica sensual Estoy ready para darte, ready para tocarte, soy tu chica sensual Chica sensual, yo te voy a tomar, nosotros estamos ready para bailar Mamacita, tú me vuelves loco, poco a poco, yo me acerco y me siento Que estamos en el violento, actuemos, que las palabras se las lleve el viento Lo espero, yo te suelto mami, mueveme tu lati pa' mi Voy a ponerte grave, yo te bailo con detalle, tú lo sabes 21 Sandungueros son los mami Demi y tú me tocas, voy a ponerte loca, dale mamacita que soy casi te provoca Demi y tú me tocas, voy a ponerte loca, dale mamacita que soy casi te provoca Soy tu chica sensual, 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 soy tu chica sensual Estoy ready para darte, ready para tocarte, soy tu chica sensual Estoy ready para darte, ready para tocarte, soy tu chica sensual Tú eres mi chica sexual, yo te voy a correr un rato A mí me pones bien mal, tu cuerpo no hace teclar Me tiene algo rotado, cuando me van a de lado Quiero tenerte princesa, tráfame, no chicas, eso es lento, báilame Quiero que tú seas mía, que la noche no se tira Sedúceme a lo puro, llévame Tú sabes que tú eres mía, ni la chula, siempre me va a gocerlo, bíjame Y tú para ti, bate, todo el país sea un juego, que soy siempre rey Pero ojalá en este vino, valiendo, muérete Sedúceme a lo puro, llévame Tú sabes que tú eres mía, ni la chula, siempre me va a gocerlo, búscame Y tú para ti, bate, todo el país sea un juego, que soy siempre rey Me acerco a ti, tú no sabes lo que ahora me hace sentir Lo que pasa es que te quiero para mí, baby Tú eres la nena que me pone bien mal a mí, te gusta así Me acerco a ti, tú no sabes lo que ahora me hace sentir Lo que pasa es que te quiero para mí, baby Yo eres la nena que me pone bien mal a mí, te gusta así Y tú me toca, voy a ponerte loca, dale mami que soy el que te provoca Dale, que soy el que te provoca Dale, que soy el que te provoca Yo soy la chica sensual Y si te atrapo, te voy a secuestrar Porque yo soy tu chica sensual Sensual, sensual Soy tu chica sensual Dale, dale, para darte, dale, para tocarte Soy tu chica sensual Dale, dale, para darte, dale, para tocarte Soy tu chica sensual Bueno, otra más de nosotros Y aquí les presento a Ventino Zandunguero Tami, yeah Junto a una de las periodistas de la familia Esto es Ventino Zandunguero El del instinto musical Oíste bien El del instinto musical 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 Musical